Hay que prender esta luz, Geni, si sabes prenderla, buenos días a todos nuestros televidentes, a todos, si no, pásenme el control, ese, 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 mira, vamos a prender la luz para que nos veamos mejor, porque si no nos vamos a ver negritos, ahí está, gracias, están en su casa, aquí en Chetumal TV, la casa y estudio, al mismo tiempo, de Chetumal TV, el grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, estamos transmitiendo para todas nuestras plataformas, y pues tengo el agrado, una vez más, de estar con mi colega, mi amigo, mi hermano, Oscar González Ortiz. No, no, me gustó, yo me gustó, como siempre, muy buenos días, buenos días a todos, qué bueno que nos acompaña, vamos a comer un espagueti, ¿qué te parece? Me parece excelente, digo, el espagueti casi no es muy común de desayuno, ¿verdad? Creo que no es, no se acostumbra tanto, pero, por lo menos en mi casa, que es la tuya, sí lo, sí lo llevo a preparar conmigo, para desayunar, oye, ¿has visto algún meme de lo de ayer? Sí, he visto varios, ¿cómo no? Me refiero a la marcha por la democracia, que así le denominaron los organizadores, que anteriormente se llamaba la marcha por el INE no se toca, algo así, ¿no? El INE no se toca, fue la primera. Fue la primera, y ahorita fue la marcha por la democracia, que aunque dicen que no hubo acarreados, sí hubo acarreados, ¿por qué? Porque los grupos políticos opositores a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, sí acarrearon gente, no fue la mayoría, acarrearon efectivamente. Es una minoría, porque los organizadores son mayoritariamente ciudadanos, no son partidos políticos, pero los partidos políticos, al ser opositores a Andrés Manuel López Obrador, se adosaron a esta protesta, pero no tienen su ADN, no pueden dejar de ser lo que son. Son partidos políticos mexicanos y eso, lamentablemente, no abona a favor de la ciudadanía. Es repetir muchos vicios que hay, tanto en el gobierno como en la oposición, en la misma intensidad, de la misma manera, el vicio de acarrear, de mentir, de simular, todo esto que se supone que es lo que los ciudadanos no queremos, pero bueno, no sé, algún día a fuerza de votos o de no votos, se los vamos a quitar. Dicen que este grupo de ciudadanos organizados es un sector que ha visto una afectación muy grande en este sexenio en su economía, su patrimonio personal, y que de ahí se deriva precisamente el participar, cuando antes eran incluso un poco apáticos a la participación política, participar en actos de esta índole. Digo, lo quiero meter como un preámbulo a lo neurálgico del tema, porque, digo, se ha hablado mucho de cuántos fueron, de que si el discurso estuvo bien o mal, pero antes de entrar en materia de eso, hay que comprender, y me gustaría que lo interactuemos, Oscar, hay que comprender en dónde está basada la efervescencia o la participación ciudadana para haber conseguido el número tan inmenso de ciudadanos que se conglomeraron en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo creo que su mejor promotor, el que mejor hizo publicidad para el evento, el que más le salió, fue Andrés Manuel López Obrador. Probablemente esta masa, más o menos informe de ciudadanos de clase media. Alguien lo decía como un defecto ayer, yo no creo que ser de clase media es un defecto, es una condición. Tampoco creo que sea ser los de clase alta, los fifís del presidente. Y como te decía, bueno, pienso que ser clase baja implique algún tipo de defecto. Pero esta gran masa informe de la clase media sí es una inmensa mayoría de los que toman decisiones, especialmente bien lo dices en el ámbito económico y se han visto afectados por las políticas de este sexenio. No creo que sea puramente una marcha por la democracia. Es una marcha para defenderse de las agresiones que han sentido de parte del régimen de Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente es una marcha política. Una marcha política y muy bien dicho por ti, económica. Y económica. Porque sí, sí ha lacerado sobremanera, pues obviamente los intereses económicos de un sector que antes sentía que el gobierno le permitía hacer dinero muy fácilmente. Lo quiero subrayar de esa manera porque en el extranjero, no sé si ustedes han escuchado sobre eso. Yo supongo que tú sí, Óscar. En el extranjero hay una visión de México en materia comercial y económica. Ahí, digo, no quiero citar un país en particular, o sea, una nacionalidad. Pero hay gente en el extranjero que dice, yo, a mí me gusta México, hacer negocios en México, porque en México se puede hacer negocio muy fácilmente. O sea, en mi país hacer negocio es muy difícil porque tengo que estar muy bien reglamentado y pagar impuestos impresionantes. Y en México yo invierto un poco. El propio mexicano me ayuda a hacer mucho dinero muy fácilmente. Yo creo que hay momentos icónicos en la historia reciente que hablan de eso. Por ejemplo, la cancelación del proyecto de una cervecería en Baja California, que implicó una alerta importante para los países emisores de inversionistas, como lo es nuestro principal socio comercial de Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos. Yo, para todos los países que tienen intereses comerciales en México o planean tenerlo, y algunos ya lamentablemente planeaban tenerlos, de una visión muy poco respetuosa de la inversión extranjera en pos de esta demanda que los amigos le llamarían popular, los no tan amigos le dirían populista, de ver por los pobres a costa de golpear a los ricos. Y yo creo que eso es algo que no le gusta a nadie. Si no naciste de clase baja, o si no te volviste de clase baja después de los gobiernos PRIistas tan lamentables y desastrosos que sufrimos, complementados con los payistas, pues bueno, no te gusta ver disminuidas tus capacidades económicas como persona, como familia, pero tampoco y mucho menos que te impidan seguir haciendo tus actividades lícitas, comerciales, de negocios en este país, solo porque pues ahora tenemos el sello, hay que socialista o comunista, que tendrán muchos puntos que aplaudir, pero hay otros que no. Ese sello, no sé si tú coincidas conmigo, pero ese sello, es un sello más de una estigmatización basada en quién gobierna actualmente. Algo hay de eso. Porque en métodos de corrupción yo sigo viendo lo mismo. O sea, es decir, más menos que importa, los métodos siguen siendo los mismos. Sigue habiendo diezmos en los gobiernos, sigue existiendo las mordidas de tránsito y de policía, sigue habiendo el narcotráfico de los crímenes y los grupos de criminales organizados, siguen estando asentados en México. Sigue habiendo en las aduanas y en migración esos famosos moches o extorsiones a quienes pretenden, pues, importar productos o quien pretende importar personas. O simplemente hacer negocios. Porque aunque no tenga nada que ver el comercio internacional, la situación de los emprendimientos en México está muy comprometida con las políticas de este gobierno. No quiero decir que eso sea siempre innecesariamente malo. Hemos tenido abusos legendarios, criminales incluso, de parte de las personas detentadoras del poder económico, de los capitalistas, sobre todo de las gastas nacionales, que no podemos ocultar y que creo que este gobierno ha hecho bien en equilibrar, pero se ha llevado entre las patas a mexicanos y extranjeros que quieren trabajar de una manera honesta, ser productivos y contribuir en lo que les corresponde al desarrollo del país y sobre todo al desarrollo de sus familias y a sus carteras. Eso no hay que negarlo. Porque hay que decir que en los gobiernos anteriores también existían las fugas de otra forma y si bien podíamos etiquetar o se etiquetó más bien a este gobierno como un gobierno faccioso como los países que mencionaste, Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera, pues entonces anteriormente se podía equiparar los gobiernos priistas, panistas como gobiernos conservadores. Pones el dedo en la llaga. Yo creo que la protesta de ayer responde a la resistencia y temor de los mexicanos no alineados al gobierno, probablemente la mayoría no alineados a partidos políticos que no quieren que lleguemos a ser Venezuela, Cuba y mucho menos Nicaragua. Eso es un temor, no por el tema añejo de que es un peligro López Obrador para México que se manejó a principios de este siglo para impedirle llegar a la presidencia con éxito durante varios años. Yo creo que eso fue un mito exagerado por instituciones corruptas privadas como la Coparmex, como las televisoras. Que fueron creados por esos mismos gobiernos. Fueron creados por esos gobiernos, fueron apoyados por esos gobiernos y ellos apoyaron a los gobiernos. No se nos vaya a olvidar que el 2 de octubre de 1968 hubo una matanza de estudiantes impresionante que, bueno, ahora conocemos después de muchos esfuerzos en búsqueda de la verdad, pero que Televisa, Jacob Zagudovsky, el Excelsior como principal periódico de este país en términos de opinión y muchos otros medios más, ignoraron y dijeron estudiantes revoltosos, causaron algunos problemas que no debemos permitir porque tenemos una limpiada. Y fíjate que ahí me das pie a hacer una mención que quería hacer y que qué bueno que lo mencionaste porque así no se me olvida. ¿Qué hubiera sucedido si estuviéramos todavía en aquellos tiempos en los que no existieran las redes sociales? Hablando de tu columna del día de hoy, en donde hablas de las mentiras de las cifras. O sea, ¿cómo controlaban antes los gobiernos el número de cifras para poder impactar a la sociedad? La gente se enteraba por radio, televisión, prensa escrita, los medios convencionales, como se conoce ahora. Antes, si había un conglomerado, un mitin de más de 10 mil opositores al régimen, con un plumazo en un medio de comunicación de gran influencia o en todos, se podía minimizar a 300, a 500 o hasta mil personas. Claro, especialmente antes de 1988. Yo creo que esto empezó con la lucha de Cuauhtémoc Cárdenas, con el crecimiento de algunos partidos de corte democrático de centro izquierda a los que se unieron los tradicionales de izquierda y crearon un contrapeso que aún sigue siendo importante para la política de nuestro país. La jornada tuvo un papel... A eso me iba a referir justamente cuando Excelsior, y por eso mencioné Excelsior, cuando el Excelsior de Regino Díaz Redondo, de estos caciques de la información, corrieron a Julio Scherer y lo guiaron. Julio Scherer no era de izquierda, lo hicieron. Lo hicieron de izquierda. ¿Por qué? Porque no admitían absolutamente ninguna crítica al régimen que les daba de comer, y viceversa, era una convivencia perversa del régimen y medios que se mantuvo durante mucho tiempo. Si los gobiernos, y hablo también de los gobiernos estatales, no eran dueños de los medios, los medios eran dueños de los gobiernos. Así es que cualquiera de las dos cosas era muy perversa. Eso fue cambiando, y ahora nos sorprende, pero ahora a la izquierda se volvió un poco en contra, si es que queremos seguir viendo de izquierda el gobierno de López Obrador. Porque ellos crearon a este monstruo ciudadano crítico, que ayer no se puede negar. Llevó, por lo menos, a más de 100 mil personas al Zócalo, y por razones que hemos platicado ya mucho en las redes sociales, yo creo que fueron cerca de 150 mil. Yo recuerdo que leí en una ocasión un artículo, me estoy tratando de acordar el nombre del periodista o investigador, porque ya ves que los investigadores también son, en muchas ocasiones son comunicadores, claro, y periodistas. Recuerdo que él quería precisamente, a raíz de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue creo que el primero que llenó el Zócalo de la ciudad. Así es. El primero no preista, que no llevó a la CTM, a la CNC. Exactamente, sindicatos corporativos. Bueno, que eran corporativos, ya no. Y quiso hacer un cálculo real de cuántos realmente habían, valga la redundancia, participado en esta manifestación. Porque obviamente los gobiernos, como el de ahora Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de Pócalo el día de ayer, porque la habían minimizado en la manifestación anterior a 12 o 15 mil personas. Bueno, eso fue Martí Batre, sí. Eso fue Martí Batre. Pero bueno, es lo mismo. Eso es su secretario de gobierno. Bueno, y ella, si no minimizó la manifestación de la oposición, ni esta vez, y tal vez tampoco la anterior, sí dijo que la de López Obrador participaron un millón doscientos cincuenta mil personas. Por favor. O sea, estamos hablando de 10 estadios aztecas, por favor. O sea, no existe tanta oposición en México. Bueno, total que no recuerdo exactamente las cifras de este investigador que le pide al rector de la UNAM que con el apoyo de pasantes de ingeniería hicieran un cálculo de cuántas personas caben en la plancha del zócalo de la ciudad. O sea, mandó a unos pasantes, hicieron estudios topográficos y todo. Recuerdo ese estudio. Era Rivero Serrano el rector. Y coincidieron que por cada metro cuadrado cabían cuatro personas. Total que el resumen, porque te repito que no recuerdo las cifras exactas, el resumen total, según los cálculos de los ingenieros pasantes, era que eran doscientos dos mil personas. Bueno, las que pudieran acomodarse en un momento dado. No, no, en un red de un metro cuadrado, cuatro personas. Cuatro personas. O sea, así apretados como están, como se ponen. Sí, de acuerdo. O sea, así apretujados como estaban y como están siempre. Yo voy a ser honesto, en aquel entonces me pareció exagerado el resultado. Bueno, eran pasantes, ahora vamos a echarle la culpa a eso, que todavía no están titulados. No, no, no pienso que sea tanto eso, sino que lo hicieron de un modo abstracto, sin tomar en cuenta la logística para llevar a tantas personas. El podio. Todo lo que implica una manifestación de ese tamaño, la haga o no el gobierno. Así es que sí me pareció exagerado en ese entonces, pero los que la minimizan de esa manera tan brutal, en verdad son los patrañeros. Échale, échale ciento ochenta mil. A ver, Grupo Firme dice que llenó con doscientos ochenta mil. O sea, no puedo creer que. Bueno, pero yo sí les creo. Político contra el Grupo Firme. O sea, sí me explico. Y además, considerando pues que obviamente que en calles aledañas estaba también atiborrado de gente, ¿no? O sea, creo que el número de personas sí es significativo calcularlo. Tal vez no electoralmente, porque somos muchos mexicanos, o sea, millones de mexicanos. Pero sí, sí marca el impacto de cómo la aceptación de un presidente, sea Andrés Manuel o quien sea, o sea, este fenómeno se da de manera natural y de manera inequívoca. Sí. La popularidad siempre de un presidente va bajando de acuerdo a su transcurso del tiempo, de su gobierno, y también de acuerdo a sus errores o aciertos. Yo creo que uno de los grandes errores de Andrés Manuel López Obrador ha sido empecinarse a dejar un sucesor, que eso es una tentación de todo gobernante. De todo gobernante, absolutamente. Y creo que sus cálculos le han fallado, sobre todo en el tema de querer imponer a una candidata. Y creo que el meollo del asunto de esta manifestación, más allá de su plan B electoral, que para colmo nadie le explica a la gente que es el plan B, o sea, el conglomerado, es muy relativo, la gente, las masas, por decirlo de manera coloquial, no leen noticias, no ven noticieros, no escuchan a los analistas políticos, y mucho menos a los científicos e investigadores. Pero también otro tema que mencionaste, pero sí ven memes. Pero sí ven memes, por eso lo mencioné, de hecho. O sea, yo no he visto memes, digo, me mandaron una, pero una que hizo un amigo en particular. Una meme en donde están en la mesa comiendo, y está el papá, la mamá, los hijos, y la mamá puso su INE, su credencial del INE, a un lado, y entonces el niño más pequeño se acerca y le quiere agarrar la credencial, y ¡pum!, el INE no se toca. O sea, pero eso lo hizo él, no sé si ya lo difundió o no. No, pero el concepto es buenísimo, o sea, la gente no sabe qué quiere decir el INE no se toca. Exactamente, ese es el mensaje. Es cierto, pero ayer teníamos una charla en uno de los grupos de charla en los que coincidimos. Bueno, en este caso fue el que a mí me tocó poner en marcha, porque es de todos. ¿En el grupo WhatsApp Café Nero? Creo que la discusión fue muy nutrida, sobre todo por eso. Yo considero, y he insistido en eso en las discusiones ulteriores, ya no solo en ese grupo, sino con cualquier otro contacto que haya tenido con personas, pues, preocupadas por la realidad política del país, personas, no me gusta decir pensantes, porque no quiero decir que los demás no piensen. Claro, personas que consideramos de la inteligencia, por decirlo de alguna otra. En esas discusiones, todo mundo piensa que, pues, fue importante que no hubiera mensaje, porque no hubo mensaje. Ustedes tuvieron razón, tú lo dijiste, lo dijo Gloria Palma, lo dijeron muchos, excepto un compañero poeta que no ha superado a Sergio Rodríguez. Era domingo y estaba feliz. Sí. Bueno, el caso es que yo creo que no era importante tanto el mensaje que se transmitiera, porque nadie lo va a escuchar ni lo va a entender, como el gesto, el happening, se decía antes. El hecho de, yo soy capaz de llenar el Zócalo, con el tema que sea, yo como oposición, o como líder de oposición, o como grupo que lidera a esta masa informe, insisto, soy capaz de llevarlos al Zócalo, es que seré capaz de llevarlos a votar. Claro. Así es que eso me parece a mí que fue el mensaje de ayer. ¿Qué dijeron o qué no dijeron? Mira, yo no coincido en que el discurso de, que sí es periodista, sí es muy facha, muy derechista, la directora de la revista siempre, Beatriz Pagés, Rebollar, sí lo es, pero su discurso fue bueno, a mí me pareció bueno. El discurso del magistrado, recuérdame el nombre, por favor, pero fue Rebolledo, es uno de sus apellidos. Sí, 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 sí. Pero, bueno, en este momento no recuerdo la razón. Por ahí lo mencionó alguien que incluso puede ser presidencial. Sí, 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 es un discurso extraordinario, y además un discurso dirigido, el único dirigido, aparte de lo voluminoso de la manifestación, a los que van a tomar la decisión, que son los ministros del Supremo Corte, que dice la Nación. Aquí yo veo, se le cayó algo muy importante en su proyecto a Andrés Manuel López Obrador, que era imponer a una ministra que le salió más pirata que Morgan para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y poder perpetrar esta reforma electoral que para muchos es antidemocrática. Yo la considero antidemocrática, pero no me siento tan reño de la razón como para no discutir, como muchos de los amigos. Yo creo que eso se le cayó y se le está yendo el país de las manos en cuanto a un predominio total que veíamos para las próximas elecciones, en 2024, las próximas elecciones generales. Creo que ya no va a poder ser así, creo que va a haber competencia y también creo que habrá que hacer una buena carnita asada porque se va a poner buena. Yo también considero lo mismo. Aquí va a depender mucho del camino que tome Morena, el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Es que a veces decimos las palabras y no nos acordamos que mucha gente no entiende, por más que sea muy popular la palabra. Sí, por eso dicen Morena, como si fuera una mujer de piel oscura, la virgencita de Guadalupe o algo por el estilo. No, no tiene nada que ver. Es el Movimiento de Regeneración Nacional. Por eso me han corregido tantas veces el chance. ¿Cómo que el Morena? Es que es el Morena. Es el Partido Morena. El Partido Morena. O si quieres quitar el partido, sigue siendo el Movimiento. El Movimiento, así es. Bueno, te decía que va a depender mucho el camino que tome Morena para la selección de su candidato. Yo sí considero que es un grave error el que se determine por encuesta. Obviamente lo hacen porque es la mejor manera de controlarlo. Yo sí considero que es demasiada soberbia pensar que si en elecciones anteriores pudieron controlar a quienes se inconformaron, vayámonos al caso más local de Quintana Roo, ¿no? Que controlaron a Maribel Villegas, que era la opositora más fuerte de Mara en Morena. A nivel nacional, a Porfirio Muñoz Ledo. Así es. Si creen que eso va a suceder, yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que no. Que algunos de esos actores que se dicen leales a Morena abonaron a la marcha de ayer. Yo creo que sí. Y creo que si Andrés Manuel López Obrador no ha visualizado que es momento de realmente ser congruente con lo que él tanto exigió, que es la democratización de los partidos políticos, empezando por el propio, ahí es donde se va a poner... Para nosotros va a ser muy interesante, porque vamos a tener tela de dónde cortar. Sí. Pero, digo, ojalá y no sea tan afectivo para la antidemocracia. Que no sea convulso, para empezar. Yo creo que hay un punto importante en esto que traes a la mesa, que se me ocurre ahora, no lo había pensado honestamente, pero yo creo que aquí, con eso de la encuesta, yo me estaba olvidando de ese tema, el Morena y aliados se están perdiendo una elección. Una elección importante, en la que la gente los va a conocer, va a ir a votar por ellas, van a discutir, van a salir en los medios, van a hacer debates, van a hacer muchas cosas más que, pues, sin ese método un poco más directo que puede ser una elección o que puede ser una elección de notables, es decir, de consejeros, o como se llame en el Moreno, de verdad no recuerdo. Sí, consejeros. Bueno. Se pierden esa elección. Sin embargo, la oposición la va a practicar, es absolutamente seguro. Todos tienen sus gallos y van a practicar algo más sonado, más democrático, porque son de partidos totalmente opuestos ideológicamente. ideológicamente. Ojalá, yo tengo una antítesis de lo que todo mundo le juzga a Ernesto Zedillo Ponce de León, el expresidente de la República Priista. Tú sabes que Ernesto Zedillo Ponce de León fue el que abrió el tema de dividir al estado del partido, ¿no? Sí. y democratizar las elecciones del partido, haciendo elecciones internas con voto secreto y directo en las urnas para elegir a sus candidatos. Eso fue un, una catástrofe, este, al interior del PRI. Pero era necesario. Pero fue, fue necesario. Ahora, ¿qué sucedió? Hablamos, vamos a ver a lo local. Joaquín Hendricks Díaz fue electo gobernador, bueno, candidato a gobernador por el PRI, de manera, en ese método, con votos secretos, directos, aunque haya sido amañado, pero fue así. O sea, aunque Mario lo haya amañado, pero así fue. No, fue amañado contra Mario, incluso. No, bueno, pero Mario lo operó. O sea, y está, donde, donde no pudo operar del todo fue en algunas regiones como Cancún. Pero bueno, total, de acuerdo, llega como candidato Joaquín Hendricks Díaz, de esa forma, en ese método, y él en su discurso, al tomar protesta como candidato, él ofrece que va a hacer lo mismo con candidatos a presidentes municipales y diputados. Pero alguien le dice, no, Joaquín, te estás equivocando, el control del Congreso lo tienes que tener tú. Entonces, yo considero, o consideramos, que no debes de elegir a tus candidatos a diputados por ese método. Y decide no hacerlo. Decide él imponer candidatos a diputados para tener el control del Congreso. Y la de los presidentes municipales sí se hizo por voto directo y en urnas así. Así. Total, ¿qué le sucede a Joaquín Hendricks Díaz? Que llegan a los del Congreso y aunque él los haya electo de manera directa, de todas maneras, el Congreso se le reveló. Sí. O sea, de todas maneras, la primera legislatura que tuvo él en su diseño. Estos amigos fueron los malqueridos famosos. No te acuerdas que hasta... Eran pristas todos. No te acuerdas que hasta... Carlos Hernández fue presidente del PRI. Era Carlos Hernández, era Florentino Balán, era el caníbal. Sí, sí, sí. Mildred Ávila. Mildred Ávila. Bueno, esa legislatura que creo que fue la novena, si no me equivoco. Fue la octava, me parece. Octava o novena. Esa legislatura, creo que ha sido de las pocas que realmente ha gobernado o gobernado con el poder ejecutivo. Sí. Porque no se dejaban imponer todo. Todo lo hacían en la mesa de las negociaciones. Y exigían que sea el gobernador el que se sentara con ellos. Y algo inusualmente importante. Tenían el apoyo del poder ejecutivo, del poder judicial. Controversial. Sí, porque... Lisbeth Sontu, nunca controversia. Sí, como no, como no. Tuve una controversia con Joaquín Gendrés Díaz. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es este, aunque Andrés Manuel López Obrador imponga por la vía directa, que eso, las encuestas es una farsa, todo el mundo lo sabemos. Imponga por la vía directa a un candidato, sea quien sea, sea Claudio, sea Marcelo, sea quien sea, la historia lo va a recordar como... El que mintió. El que mintió, el que no cumplió con sus propios, este... Postulados. Postulados. Y quienes queden en el poder no precisamente lo van a proteger como él lo espera. Aunque haya sido disfrazada de elección... No hay más cafecito, Jenny. La elección... Por favor. ...de Joaquín Hendricks. ¿Tienes más café? Sí, por favor. Gracias, Jenny. Ahorita te damos el otro. Estamos presionando aquí a Oscar. Gracias, Jenny. En esa elección, aunque haya sido simuladamente por voto directo la selección del candidato, fue tan tan poco real que en los pueblos aquí en Otompe Blanco, de la Ribera del Río Hondo, que en ese entonces incluía lo que ahora es Bacalar, el municipio de Otompe Blanco, fue el segundo más grande después de Chihuahua del país. Ahora es como el cuarto o quinto, tampoco es tan pequeño, pero bueno. En ese entonces era enorme y con muchos poblados rurales poco comunicados, cuando llegaba a los mítines de sus supuestos seguidores, de los que lo eligieron y lo apoyaban, a los actos de campaña, ya como candidato a gobernador, le decían ¡Henry! 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 En vez de Hendrick, no lo conocía nadie. O Hendricks. Hendricks también. Ahora, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, excepto Claudia Sheinbaum, que ya tiene un conocimiento tan grande por ser gobernadora, es decir, jefa de gobierno de la ciudad más poblada de este país, de la entidad federativa más grande en términos demográficos de México, la que tiene mayor conocimiento, pero si resultara ser otro el favorecido, el que cumpliera con los intereses finales de Andrés Manuel López Obrador para ser el candidato y se impusiera, pues pudiera ser un desconocido para mucha gente. Así es que le hace falta el decomienda una elección directa, pero parece que no lo van a hacer. ¿Quién sabe? Lo cierto es que lo que se vivió ayer en la Ciudad de México es uno más de esos actos de precampaña para la asociación presidencial, en donde sí coincido contigo que lo más importante, el mensaje más grande, que incluso es el que le llega directamente a las masas, es decir, al mayor número de electores, el mensaje más grande es ¿cuánta gente se pudo reunir o cómo llenaron los opositores al régimen, Andrés Manuel López Obrador, cómo llenaron la explanada del Zócalo de la Ciudad de México? Y prácticamente, y aquí sí, aquí sí creo que tiene importancia, pero una importancia al contrario de la que se planteaba ayer en algunos grupos de opinión, sí tiene importancia el mensaje, el mensaje que no hubo, ¿por qué? Porque lo reunieron a pesar de ser una reunión, como si te dijeran oye, te invito a mi casa, ¿para qué? Porque nos tomamos unas chelas, jugamos dominó, ¿quién sabe? A ver, ¿qué se nos ocurre? Así fue esta reunión, pues solamente vamos a molestar a Andrés Manuel López Obrador y vamos a reunirnos, ¿para qué? Pero, ¿quién sabe? Todavía no sabemos, pero tú ven y participo. Pero, mi punto de vista, ya para finalizar mi opinión al respecto, es la siguiente, ¿se generó un formato? No lo sé, porque parecía por grandes momentos o casi en todo momento, parecía improvisado el evento. O sea, parecía que solamente lo único que querían era llenarlo, así como tú lo subrayas y lo manifiestas. Perfecto, sí. Pero yo creo que un evento se puede catalogar exitoso cuando lleva, un evento de esta índole que es político-social, cuando lleva un, un esquema que le pueda satisfacer a todos los sectores de la nación. Es decir, hay sectores intelectuales que, digo, veían el evento en redes sociales, evidentemente, fue donde más visto estuvo, veían el evento y, pues, esperaban discursos que le llegaran a su intelecto, que le llegaran a su, a su, a su espectro este, mental y no lo tuvieron. Hubo otros sectores que esperaban vandalismo porque también existe ese sector, ese sector que quiere ver sangre o quiere ver que se corra sangre en el río, ¿no? Y es el que siempre se duda de qué lado participó. Y no se satisfezó. No se satisfezó. Que qué bueno, ¿no? A todo dar. Y hubo otro sector más que, este, esperaban, pues, algo que, que, que le diera un, un, un qué sigue después. ¿Sí me explico? Sí, claro, claro. Porque, sí se hizo, tuvo éxito por el número de personas que fueron y todo, pero, pero qué sigue. O sea, hay un sector muy grande de la población, tal vez sean los clasemerianos, no lo sé, este, que dice, bueno, sí, pero, ¿y qué sigue? No, a nadie nos queda claro. ¿Me explico? Yo creo que no está en manos de los partidos o no partidos que son ahora oposición. Yo voy pensando cada vez más en que no son los partidos. La gran mayoría, yo me incluyo, porque, a mí tampoco me queda claro hacia donde vamos. Yo creo que esto lo van a definir otras instancias muy distintas a los que votamos. Y no porque haya antidemocracia o falta de democracia, no, para nada va por ahí, creo que sí se está defendiendo la democracia, pero la democracia va a decidir por los mensajes que envíen otras instancias. si Andrés Manuel López Obrador se encuentra con un revés en los de Puebla porque justicia de la nación se le va a este país. Sí, por supuesto. Y ya ahí sería el acabose quizás. No sé, a veces lo hemos dicho dos, tres veces más. Pero lo que sí, creo que hubo un sector que está satisfecho. Satisfecho aunque creo que ese sector es más López Obradorista que opositor a López Obrador y me refiero precisamente a ese sector tan amplio que se considera las masas. Es el pie de la pirámide. Ese sector sí se quedó impresionado, impactado, creo que ahí fue donde realmente tuvo más éxito la marcha de ayer. Estoy totalmente de acuerdo. Porque sí les impacta ver tanta gente y ese sector es el sector que como bien dices no podemos decir que no es pensante pero que realmente tienden nada más a dejarse llevar por los mensajes directos. Por las fotos, por los memes. Así es. Por lo que se dice en los medios más masivos y no a través de la reflexión. Y creo que ahí es donde le tiene que preocupar al presidente y a los del partido Morena. Y algo más tendrán que ver. Yo soy de los pocos que piensan y qué pena por ella que Claudia Scheman no es una estúpida. No, no, no. Es una mujer brillante, una académica preparada, una mujer muy inteligente, sin carisma, carece de carisma. Hay un meme hablando de memes y sin experiencia política también. Donde va Andrés Manuel López Obrador como pachá en un carro llevado por esclavos, por borregos y por otros poderichos y va Claudia a un lado y le dice sonríe Claudia. Estoy sonriendo. O sea, no tiene gracia la señora. Pero ahí tendría que explotar él, por ejemplo, si quisiera que ella fuera la inteligencia que tiene, su preparación y demás y no ponerlo a hacer para poner sonrisas y caras simpáticas cuando no se le dan francamente. Esos anuncios son verdaderamente para llorar. En fin. Y es lo que sirve de la gente. Pues buen provecho mi querido Oscar. Caray, si fuera una convocatoria a comer espagueti te la hubieras llevado. Pues muchas gracias a ustedes. Oscar González lo acabo de invitar hace unos días a integrarse al equipo del Grupo Contra Junto específicamente aquí a Chetumal. Te ve, hay muchos proyectos en puerta que vamos a empezar ya esta semana precisamente a desahogar y yo quiero agradecerte mucho la confianza Oscar. El agradecido soy yo, ya estamos en la marcha. Una eminencia en el periodismo. Muchas gracias. Me llevas pero de calle por muchos años de experiencia y de conocimiento y espero poder pues hacer un buen equipo contigo. Yo lo doy por hecho Leonardo. Muchas gracias. Bienvenido. Y gracias a ustedes también, gracias a Grupo Contrapunto allá en Cancún, Quintana Roo nuestro equipo que está siempre pues ayudándonos a que todo salga bien. Esto fue pues un desayuno más con Oscar González para ustedes. Hasta pronto.